Ayer se realizó el acto en conmemoración de los 60 años del INTA. Del evento participaron más de 400 personas, entre las que se destacan representantes de distintas organizaciones del sector agropecuario y académico, más las autoridades nacionales e institucionales. Para los argentinos, los productores agropecuarios, los funcionarios políticos, es impensado un campo argentino sin un INTA dando soporte atrás. Yo creo que es muy bueno reconocer, poner en valor todo lo hecho hasta ahora, pero también es tan bueno como eso empezar a pensar el futuro. Tenemos grandes desafíos, un mundo sumamente desafiante por todos los conocimientos que se producen y nos va a exigir tener una institución sumamente flexible, sumamente inteligente, que pueda aprender a articularse con los distintos sistemas de ciencia y técnica, públicos y privados, del país y del mundo entero. Creo que el valor de la presencia territorial y el compromiso con cada una de las regiones es un tema fundamental, es un tema que nos hace distintivos. Y el desarrollo también, junto con la investigación, de los procesos de extensión, en donde también es un tema distintivo del INTA, que en el mundo se fue perdiendo, se fue privatizando, fue pasando a los estados subnacionales y el INTA lo mantuvo. Y hoy en día muchos nos preguntan del otro lado del mundo cómo volver a hacer eso, cómo hacerlo. El INTA es nutrir de conceptos, nutrir de innovación tecnológica, esto como productor, ¿no? Lo que uno quiere y ve y la tecnología al alcance de la mano. Siempre hay un productor en algún lugar de la Argentina y cerca de ese productor está el INTA. El INTA es para mí la síntesis de lo que es una política de Estado. Es proyectar hacia adelante, hacia dónde queremos llegar, en el desarrollo de alimentos, en el desarrollo de tecnología, prestigioso en el mundo. Yo tengo la suerte de poder estar con muchos colegas ministros. Y siempre digo que cuando uno recorre el mundo, la Argentina se la conoce por el Malbec, por la carne, por el fútbol, y en mi área, en mi rubro, por el INTA. Entonces, la verdad que mis felicitaciones por estos 60 años a todos los que estuvieron y los que están en el INTA y de alguna manera agradecimiento como argentino.